Ahora sí, pues venga, vamos a darle una victoria a la afición y nos quedamos a gustísimo. Ya no es afición, ya no es afición, ahora es familia. Exacto. Una victoria a la familia. Tuvimos un día demasiado bueno el último, eh. Sí, 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 la verdad que sí. No puede faltar. Vamos, vamos, vamos. ¡Venga, vamos, tetoners! ¿Cómo iba esto? ¿Cómo me salta? ¡Eh, me han agarrado! ¡Hijo de una hierba! Ya he empezado mal, empezado mal agarrando, eh. Hostia, hostia. Mierda, mierda. Bien. Vale. Hostia, vamos muy fino, eh. Sí, se va a hacer primerito, vamos bastante bien. Muy muy fino. Vale, hay que esperar. Esperamos. ¡Uy, que empujan! Saltamos. Concentración. Yo he ido por otro lado. Me han tirado los hijos de una hiena sucia. Yo he ido por aquí, yo he ido por aquí. A ver, adelanto por aquí. A ver, en orden, tío, qué pesado. ¡Maldito feto mutilado! Vale. ¿Vale? A veces, tío, ni siquiera es tan cerca. Vamos, vamos, vamos. Sí, es por el ping o algo. Yo no sé cómo funciona eso. Yo voy bien. Voy tercero yo, eh. Yo podría ir mejor, pero bueno, no me quejo. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien. ¡Uf, casi me tirado! Ahora sí que me quejo, sí. ¡No, pero porque he empujado! ¡He saltado! Uf, te he visto eso, Axo. Te he visto esa camina. He volado. He volado, ha sido muy feo. Terrorífica, eh. Ha sido feísimo. ¡No, la he liado, la he liado! ¡No! ¡Uf! Vale. ¡El palito! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, paso, paso, eh, paso. ¡Ah, suéltame! ¡No! Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Vale, paso, he pasado, he pasado. Escúchame, ¿hay alguna señora en algún sitio de Perú que cree que eres un terrorista? Sí, hay alguno que se lo cree. Yo creo que hay gente que se lo cree de verdad. Que he visto memes en Facebook de lo que está pasando en Afganistán, de los talibanes, y señoras en Facebook insultándome. No, 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 tiene ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que yo no le doy bombo a eso, yo me lo callo, ¿sabes? Pero es horrible. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Porque imagínate, luego alguno de esos te ve por la calle y te empieza a insultar por la cara. Sí que sí. Suerte que... Mayormente es en Latinoamérica el tema este de los memes. A ver. A mí me hicieron una vez un post de Facebook diciendo que mis vídeos de Pokémon GO no eran... No los aprobaba el señor, Jesucristo Redentor. Yo no los apruebo. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, yo pensando, guau. Y decía, los Pokémon... Paso, ¿eh? Que parió. Clasificar, por favor, ¿eh? Que no pasamos. Tío. Estoy, 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 estoy. Estoy dentro. Buena, 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 buena. Los Pokémon eran una herramienta del diablo, unos monstruos que no sé qué. Que yo era un anulador. Qué ojo, ¿eh? Yo no estoy tan desacuerdo con eso, la verdad, ¿eh? A ver. Podría ser. Cuéntanos, Ibai. No, ojo. Cabaret, trae por si para hacer el primer. Nipper también. Muy tarde por si para hacer el prime. Es que yo no lo sé. Oye, me estoy chocando con todo el mundo, tío. Yo también me he chocado. Nah, fatal, fatal. Miren, coña. Fatal. Con esa skin que no le gusta a Luzu, ¿no? Vamos a olvidar ese clip porque... No, 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 eso fue terrible. Soñé con eso. Ese clip fue... Madre mía. Muy fatal, tío. Yo soñé que me llamaba Susan. ¿Tienes Susan? La CEO de YouTube. Ah, ¿que también tenés algo en contra de Susan? No, no, no. No, no, contra todo el mundo. Luzu tiene en contra de todo el mundo. Y con Jeffrey Bezos. Y me decían, oye, Luzu, tenemos... ¡No! Me he chocado con todo el mundo. Oye, de verdad, pero... ¿Qué está pasando? Estoy dando pena. Yo también, esta ronda es fatal. Yo me rasifico ya, ¿eh? A ver, tetones, por favor. Yo estoy a punto de entrar. ¿Pero por qué tropieza? ¿Por qué no choca? De momento estamos fuera. Me cago en la concha de mi prima. ¿Estoy dentro? Oh, shit. Oh, shit. Ya, ya no llego, ya no llego. Ya no llego. No llego, tampoco. He dado pena. He dado pena. He dado pena. Yo este también lo he hecho fatal. O sea, de la piel forma posible. Es una prueba muy rara. Es una prueba muy rara. Yo este lo he hecho fatal. ¿Habéis visto el sexto sentido? Que Bruce Willis estaba muerto al final de la película. La habéis visto muy buena, ¿eh? Os la recomiendo. Bruce Willis muerto al final, pero... Oye, pero... Está muy guay. Es espectacular, ¿eh? Muerto, muerto. Es muerto de muy muerto. O sea, que no... Sí, de frío. De frío. Un calaver sin vida. Pero está muy guay porque tú te la ves y terminas la peli y dices, hostia. Y te la puedes volver a ver y es una peli diferente, ¿sabes? ¿Habéis visto Juego de Tronos? El capítulo final, la muerte de... Ya sabes. ¿No? De ese que murió. Sí, la de que iba en un dragón y tal. Es eso que de repente... Joder. Espérate que se nos desuscribe toda la peña ahora. No, que es broma. No muere, Khaleesi. No, no, no. No muere, no muere. Tendencia era por arruinar HBO, ¿sabes? No muere o sí. ¿Quién sabe? Bueno, bueno. O sí. Oye, ¿de verdad qué está pasando? Bueno, ya lo veremos. Bueno, yo ya lo he visto. Míralo tú. ¡No me empujes, cerdo! Vale. ¡Vamos! Estoy dentro. A mí nos parece molestar a la gente. ¡Quita de en medio! ¿Habéis visto Juego de Tronos vosotros? Sí, yo no. ¿Estáis de acuerdo en que yo nieve más soso que un bocadillo de cartón? ¡Es muy malo! Sí, pero… ¿Verdad? Sí, pero… ¡Pero qué es pocha! No sos la de tío, ¿verdad? John Nieve. Mira que a mí el doblaje en castellano me gusta. Pero de verdad. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Sí, a mí me gusta. ¿Qué has dicho, Ibai? Por favor. Que te guste el doblaje en castellano. Ya está, ya está, por fin, ya está, ya está, ya está, ya está. Activos, activaos. Pero la voz de John Nieve y su actividad, hay que activarnos, hay que activarnos. ¿Puedes comer tu atleta? Hay que activarnos. Tío, no, no, paso. Pedazo de gilipollas. No, estamos ya clasificados. Es que es de verdad, es que da, da, da asco, coño. A ver, a mí lo que pasa es que me parece un tío, un soso que al final, después de toda la mierda que ha tenido que comer, después de todo lo que ha hecho por los demás, no, o sea, se calla y se va a tomar por culo. Venga, tío, un poco más de sangre en el cuerpo. Claro, Luzu, por eso lo digo, que hay veces que digo, ¿puedes ver dónde estás? ¿Puedes ver quién eres, por favor? John Snow, el Nieves es muy soso. Muy soso, muy soso, muy soso. Venga, va, tetoners, vamos. ¿Puede? A este lo agarro, por payaso, por llevar un gorro. Ay, no, aquí me una corona. Pero suéltame, tío. Me informan, cuando tenemos esta ronda, me informan de que el himno este de los tetoners que os conté el otro día, parece ser que ya va a estar disponible. Ojo. ¿Hay himno? Parece ser, yo no lo he oído, eh. O sea, tengo que verificar. Me parto los cojones. Un de los tetoners, increíble. Me acaba de tirar un perro. Joder, tío. Uy, guau, pues hay que aguantar, hay que aguantar, eh. Hay que aguantar, pero como, vamos, como si esto fuera... Como si esto fuera la vida, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Cuidado, 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 eh. Cuidado, cuidao. Pensaos que flipas, tío. Hay mucho agarre, eh. Me voy a enganchar a alguien, que se joda, lo voy a tirar. Sí, hay que tirar a alguien. De momento vais bien, pero buf, está jodido, eh. Al del pelo este azul, que está todo vacía. Mira, hay un tetóner falso. De ser una fimosis, pero de las dolorosas. Vale, hay un tetóner falso. Me voy a llevar un verde pino. Vale, me ha intentado agarrar. ¡Me ha tirado el hijo de puta! ¡No! ¡Me ha tirado el de los pelos! El fimosis me ha tirado. Mire, 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 es que agarran muchísimo, eh. No pasamos, eh, no pasamos. No me lo traigo. Bueno, bueno, de momento pasamos, eh. Si se cae alguien más, cuidado, eh. Estáis ahí, eh. Estamos muy en el límite. Vale. ¡Hostia, le he caído! ¡No! ¡No! ¡Tirad al prepu sucio! ¡A por él! ¡Por seis segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasamos! ¡Maldito prepu sucio, tío! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Vale, he tirado uno, he tirado uno! Nada, no pasamos. Y vais a caída al minuto, también te digo. Sí, también es verdad, eh. A ver, ahí. Yo metí ayer todo lo que faltaba para hacer la de recolecta, esa de los minerales. Eso no sería para nada. Y el domingo vais a flipar el domingo, eh. A ver si no explota el PC. Vais a... ¡Cómprate un ordenador ya! Tío, le he intentado y no. Es que el problema es que van a sacar cosas nuevas dentro de poco. Soy un desgraciado. Pero qué más, esas cosas nuevas se van a quedar obsoletas en un mes. AXO, cómprate lo que puedas ahora. Igual que Fargan. Es que me va a dar el pinto. ¡Ah, pero tenías de obsoleto! ¡Ah, hijo de puta! Joder, qué gratuito, ¿no? El insulto. ¡Joder, espanta en Facebook! ¡Cómprate un ordenador! ¡Escúltame! Es verdad, eh. No sé, me va bien. Lo que pasa es que de repente me peta. A mí me va espectacular. Fargan, hace directos desde el móvil, el cabrón. Es verdad, me acuerdo. Hace poco me pidió ayuda también porque no me funcionaba los mods. Y le pregunté qué tenía. Y tenía algo de hace dos o tres años, tío. Ayer hablé con él y me dijo que estuvo 36 horas sin dormir. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Las 36! ¡Dios! Me lo creo, ¿eh? Pero es que además es una de esas cosas que lo tiene todo súper preparado y de repente... Claro, la última... Sí, eso es. El último mod le faltaba. Siempre pasa lo mismo, o sea... Pero está muy contento, Everon, eh. O sea, le encanta. No, aparte es que es muy bueno con esto, tío. Es buenísimo. O sea, yo nunca había visto una persona así con Minecraft. Es una cosa enferma este hombre. Además, yo digo una cosa. Everon, lo mejor que tiene... Mira que trabajas en tu vida con mucha gente y ves los diferentes tipos de trabajador que hay, cómo hace la gente las cosas. Everon es una persona que le digas lo que le digas que le pides, nunca te dice que no. Siempre te dice... ¿Sí? O... Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Es que me acuerdo, tío, que esto, la gente que no es de España no puede sentirse representada, pero en España, antiguamente, te ibas de vacaciones al pueblo de tus abuelos en verano, ¿no? Por ejemplo. Y no había nada que hacer en el pueblo. Y encima hacía un calor en España, en cualquier sitio, a mediodía de la hostia. Y todas las abuelas se ponían a ver la telenovela de turno. Sí. Es verdad. Mi abuela veía todas. Era una locura. Toda la tarde. Cristal, agujetas de color de rosa, lucecitas... No, uy, que se me tiran. O sea... Si ibas luce eran después del telediario, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te daban un poco de cultura y un agujero, un pozo de barro para la mente, ¿sabes? No os caigáis, ¿eh? Aguantad. ¡No, jodas! ¡No! No, espérate que se ha caído otro. Se ha caído otro. Ya nos clasificamos. Sí, sí. Es como que te hagan... ¡Han caído otro! No, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Si después te echaban ácidos. Ya nos pasamos. No, no, podéis, podéis, aguantad. No, no, se han caído tres. O sea, eso lo que he... ¿Se han caído tres? Es que he caído yo solo. Ah, vale, para, para. Oye, oye. Espérate, a lo mejor se puede liar, ¿eh? A ver si puedo trolear a alguien. AXO. Yo me he salido, ¿eh? Voy a comprobar el himno que me acaban de pasar. Voy a comprobar el himno de los tetóners, un segundo. ¿Te imaginas que ahora pasamos, que ahora paso? A ver, yo me salgo. Mira, pues me corto la cola. Me corto la cola. AXO, AXO, te estamos... Bueno, a ver, si quieres, inténtalo. Pero es que me salgo. No, no, no. Voy a salir, sí, voy a salir porque no... Nada, me acaban de tirar. Chicos... Eh, hostia, tengo pendiente lo de... Ah, vale, vale. Os voy a pasar una cosa de verdad. Vedlo ahora mismo en Steam. No os vais a arrepentir. A ver, venga, pásamelo. Lo pongo si quieres por... Lo puedo poner si quieres el sonido en Discord. ¿Puedo ponerlo en privado texto? Ah, vale, vale. Eh, Ibai, te tengo... A ver, AXO, mandame un DM, que te pío... Eh, no, no, te... A ver. Vale, sí, por aquí, soy por ahí. No, no, porque tenéis que ver el vídeo. O sea, tenéis que ver el vídeo. A ver, espera, que quito... Ahí está. Quito el volume a esto. Me muteo. Me muteo. A ver. A ver, voy a ponerlo ahí también. A ver. A ver. Ojo. ¡Ole! Tóner de corazón. Está guapo. El mejor. Ojo, cuidado. Está guapo. ¡Ojo! ¡Cómo mola, tío! ¡Mola mucho! ¡Delanguineros! ¡No viene de España! ¡No viene de España! ¿Creditos? A ver, espérate, ¿creditos? A Criten Reliquia, tío. ¡Es muy guapo, tío! ¡Like! ¡Like! ¡Muy guapo, tío! ¡Mola mucho! ¡Me necesitas muy guapo! ¡Muy, pero qué muy guapo! ¡Hostia, qué guapo, tío! A ver si podemos llevarnos una victoria para... ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia, está guapísimo! Yo he salgado muy guapo en el hino, la verdad. Me ha caído otra vez. La puta madre. A ver, vamos. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Venga, vas con un hino de caído una vez! ¡A ver, no! Después de varios días, si no le damos una victoria, se enfaden, ¿eh? Nos quedamos sin fans. No, no, perdemos fans, perdemos todo. Va. ¡Mmm, mmm! Pero no sé, vosotros, o sea, ¿qué tal se os hablaba eso cuando erais más pequeños? Yo estaba jugando a los tazos, no tenía tiempo para eso. Sí, tío, es que yo no sé, yo creo que son los típicos chavales guapetes, que se fijan… Las tías… Siempre hay uno de esos en todas las zonas en las que sales o lo que sea, el típico que todas las tías hay, es que no sé quién, no sé cuál… Claro. Yo nunca he sido a ese. El que es guapo, tiene autoestima, entonces es como que es más fácil que se atreva a hacer cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuidao. Yo, o sea, bastante. Igual me hago un campamento de verano o algo… ¡Suéltame! ¡Hijo de puta, Colmú! ... suficiente, ¿sabes? Y… Si yo veo una sardina, me da miedo. Un alga en la playa. Sí, sí, un alga en la playa y ya está. Los primeros días estaba rayadísimo, pero rayadísimo. Y luego se te va yendo un poco el miedo, porque… También te das cuenta de que muere más gente en un coche que mordida por un tiburón, ¿sabes? Claro, entonces si eres un tiburón, estás tranquilo, no te jode. Hombre, porque no quiero que todo el mundo haga sur. Y no pienso en que me va a atacar un tiburón, ¿sabes? Es que no quiero que todo el mundo haga sur. Sí que hay veces que estoy en el agua, igual estoy solo, no tengo nadie alrededor y… Y te pasa por la cabeza la idea de, joder, como haya un tiburón ahora por aquí… Efe, le he palmao. Bueno, a ver, es más probable que… Bueno, en el coche quiero un tiburón. Así que tranquilo, no pasa nada. No, pero estadísticamente tendrían muy mala suerte, ¿sabes? El tiburón le dice… El tiburón le dice, pues tienes razón. No te puedo comer. Kansas es un sitio… Mira, la Ruta 66 pasa solo durante 7 millas por Kansas. Es como una curvita que entra y sale del estado. Sí. Y lo único que vi fue Campos Secos… Cuidado ahí, Gonza. Muchísimas gracias, en serio. Tiendas abandonadas de película con el cartel… ¡Uy! Tengo colegas. Muchas gracias, de verdad. Pues nada. La lía. Y peña de esta que sale de la gasolina comiendo jerky, que es la mierda esta de carne seca, ¿sabes? Hostia, es verdad. Eso es típico de película, ¿eh, cabrón? Sí, sí. Pues eso es lo único que te encuentras, tío. Jerky se llama como a la carne seca… Es que no sé cómo explicarte. Yo nunca la he probado una vez y sin más. Es como… Es que no es seca de mierda, o sea, tal cual. Es que no es más. O sea, es raro. Y se lleva mucho como en los sitios así rollo Wild West, ¿sabes? Debe ser como la… ¿Cómo se llama la resina esta? Que es como un jamón… La cecina, ¿no? Eso, cecina, perdón, coño. La cecina. Sí, pero peor. Eso es como seco, ¿no? Jamón ahí seco. O sea, supongo que será como… Hostia. Ah, vale, vale. Ya sé lo que es. Vale. Me cago en tu puta madre, caballo. No os caigáis, ¿eh? Mira, se ha caído el caballo, por imbécil. Por imbécil, el tonto. Jódete. Pero sí, a ver, tú piensas que Estados Unidos es un país supergrande y las ciudades de la costa y tal están muy desarrolladas, que son las primeras que te vienen a la cabeza, tipo Miami, Nueva York, Los Ángeles… California, el Golden Gate, su puta madre… Pero la mayor parte del país es sitios perdidos donde viven votantes de Trump, ¿sabes? Uf. O sea, tal cual. A mí me gustaría ir a un sitio donde hay gente con una escopeta en la puerta, ¿sabes? En la puerta de una caravana, un tío con una escopeta. Eso te cuentas más de lo que crees, ¿eh? Y gente… Por ejemplo, también me he encontrado mucho por esos sitios gente que vive en las típicas casas de mierda por ahí perdidas y no tienen… De piscina tienen la pica, pero en la camioneta… Ah… Una lona puesta atrás y la llenan de agua… Eso tiene que estar muy guapo, tío. Eso tiene que estar muy guapo. Y en una camioneta de esas tiene que estar muy guapo. Vale, vale, chavales, hemos pasado. Buena. Hemos pasado. Y de primeros, de primeros. ¿Sí? Auron es de estos que… ¿Para qué salir a la calle? Que puedes morir con mil cosas. Auron es de estos que… El típico viejo de las serpientes, ¿sabes? No sale. Toda la gente que muere es porque ha salido a la calle. Poca gente muere en casa, piénsalo. Hombre, habrá gente que muere en casa. Claro, eso te lo ha pasado yo. Sí. Poca, poca. Oye, son semis, eh. Poca broma, eh. Aquí con el podcast… Hostia. A ver… A ver, que a mí Auron me dice que se anima a hacer la ruta 66 y nos vamos a hacer la ruta 66, ¿me entiendes? Luzu es a puto en buen barreo. Pero como sé que prefiere… Como sé que prefiere pedirse unos nuggets… ¿Tú crees que me voy a hacer una risa? Como sé que prefiere pedirse unos nuggets y verse algún documental… ¡No! No os le digo nada. Yo te acepto ir a comer a un restaurante, pero luego no me toquen los huevos ya. A ver, que yo te decía, eh. Cuando ande por tus tierras, si quieres pedir unos nuggets… Hostia, me clasifico el primero. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, el primero! Yo voy segundo, yo voy segundo por ahí. Nada, pasamos, pasamos, pasamos. ¡Ojo, semifinales! ¡El primero! ¿Vale? Joder, 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 joder. Hostia, concentración. AXOfer, te quiero. Vamos a intentar tirar el carro. Vamos a intentar tirar el carro. Esta es una misión para AXO. Chicos, una coronita. Va, va, va. Venga, por favor, para la piscina, después de Lindo. Por favor. Para los vídeos, porque esto es que no lo he hecho. Luzu, si vamos a Nueva York, hay aquí un chico que siempre… Bueno, que es suscriptor, que nos invita a un tour en helicóptero por toda Nueva York. ¡Dios! Sí, sí, sí. A ver, yo si… Yo si tenéis más aire, avísame, porque yo lo tengo… A ver, a Nueva York me… Hostia, a mí me molaría ir en Navidad, tío. Sí, 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 es muy bonito. No hay alguna Navidad que flipas. Me habéis tirado… Me tiene cojones, ¿no? Sí, sí. Pero vas a… A ver, es un poco el rollo de esa ciudad, ¿sabes? No, me voy a tirar. No puedo escapar estas Navidades, me molaría mucho, tío. Sí, pues el Rockefeller Center, que es donde tienen la típica pista de patinaje que sale en todas las pelis. Sí. Pues ahí ponen un gran bol de Navidad que flipas. Y está al lado de todo, o sea, de todo lo que quieras ver, ¿sabes? Vas a… Recuerdo la primera vez que fui, tío. Fui a Times Square, que es donde están los típicos paneles de luz ahí enormes. Y recuerdo que iba con la cámara grabando un vídeo cuando hacía Luzu Vlogs en su día. Y tuve que poner los settings de la cámara de luz como si fuera de día, pero que me pegara el sol en la cara. Tal cual. De la cantidad de luz que… Se ve como en un podcast. Estoy aquí yo, pensando qué hacer. Y el tío contándome con Jordi. Oye, pero que… ¿Cómo grabar? Cuando hablo, cuando hablo, cuando hablo, cuando hablo, cuando hablo, cuando hablo… Yo cuando hablo, no pienso en lo que estoy haciendo. Ya, ya me voy a la verga ya, eh. Voy a romper el de abajo entero, tío, que se jodan. Sí, 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 que caigan, que caigan. Vamos a romper el centro. Sí, sí, nosotros estamos pa' sabotigar. Nasi, vamos todos pa' abajo, eh. Vamos todos pa' abajo. Cuidado que caigo yo, eh. ¡Mierda, mierda! Cuidado. Casi me tiras. Ya, ya, por eso he dicho. Oh, shit. ¿Abajo cae, tío? Va, aguantamos, aguantamos, chicos. No, Luzu, sigue contándonos tu videoblog. No, 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 me caigo aquí. No, bueno, pero básicamente eso quería decir, ¿no? Que está muy guay, que es un sitio que sí que es verdad que ir en navidades. No, me han tirado. Solo queda uno, ¿no? No, me caigo, tío, solo queda aquel. Tiene mucho espacio, tío. Solo queda ese. Oh, puta. Son, imagínate, 10 pavos y pavas que dejan a cada uno aislado en un sitio de Alaska, o sea, tipo de cerca del polo. Imagínate lo típico, ¿no? Bosques, nevados, no hay prácticamente vida alrededor y el último que se rinde gana. Entonces, les ves a los tíos, se puede llevar un objeto, el que sea, y literalmente el último que se rinde gana y tienen que luchar contra el frío, crearse su cabaña. Me ha ido a estar guapo. Un tío que de repente que caza un reno y se le roban unos lobeznos la grasa del reno y sin la grasa no puede sobrevivir porque el cuerpo no produce no sé qué. A otro que un día con la fogata le salta una chispa y le empieza a arder en medio de la noche a menos 50 grados toda la cabaña. Ni pas. Oh, Dios. Qué heavy eso. Y ahí también pensé, guau, me encantaría hacer algo en plan controlado de este rollo de ir a algún sitio y ver si eres capaz, ¿sabes? De hacer algo. De hacer algo. No te digo... Spoiler, no. Ya sé que tú no, pero a ti te va a gustar el show. Ah, eso sí. Primero, ¿eh? Primero. Yo cojo y me voy. Te me saqué un tetoner, ¿eh? No se invita a la boda. Esta es una vergüenza. Es vergüenzoso, la verdad. Eso hace yo a decir, coño, a ti te queda casarte y no se invitas. Digo, no, coño, que no me invita el hijoputa. Es decir, es muy cidísimo. Organizamos otra vez la boda a la radio para... Te voy a casar. Que se sepa, portada del Marcamagena. No, Luzu me invita a la boda. Luzu, te casaste en Bilbao, ¿no, hijoputa? Sí, en el... O sea, encima en mi casa. O sea, vienes y me meas en mi casa. Sí, en el castillo... En el castillo de Arteaga, de hecho. Joder, qué pedazo de... Pues nada, por eso... Haces otra boda, Luzu. Haces otra boda, Luzu. Te voy a casar. Por ese día de boda otra vez. Ya lo pagaste, ya. Ya. Pero... Te voy a casar, Luzu. Te voy a casar. Después de este año de mierda que hemos tenido, pagaría de verdad otra vez por estar con todos ahí. Teníamos... Es que fue divertidísimo, tío. No, no, encima... Lo restriga, lo restriga. Nos está restregando, eh. Hombre, ahora... Yo te digo, si nos casáramos ahora en vez de hace dos años, ahora os invitaría, por supuesto. Fue divertido porque Ibai no vino. Solo faltaba. Todas las putas tardes hablando con él y me dice, no, te invitaría a mi boda. Hombre, ya me imagino, hijo puta. A ver, a Ibai le invito si se trae algún amigo suyo futbolista, ¿sabes? Es Dany Luzu. Tú te casas con Luke Skywalker y no me invitas, y ahora me caso yo y te voy a invitar a una boda guapa. Tú eres gilipollas. Y encima te dice que hagas algo especial. Sí, sí, sí. Porque una boda normal no le sirve. Os cuento una cosa. Bueno, justo antes de casarnos Lana y yo, ese junio, no, ese mayo, uno de mis amigos de toda la vida se casó también. Y se casó en Valencia y me pidió que le oficiara la boda, que nunca lo había hecho. O sea, tan como en las pelis americanas que el amigo hace la ceremonia. Pues así, tío. ¿Tuviste que hacerlo? Claro, claro, lo hice. O sea, yo le dije, claro que lo hago. O sea, me da una vergüenza de la hostia, pero lo hago, ¿sabes? ¿Pero en qué consiste eso que tuviste que hacer? Pues tú haces del de la ceremonia, o sea, el que lleva toda la ceremonia, ¿sabes? Vale, vale. Luego llega una persona del ayuntamiento y es la que hace la... No pasamos, ¿eh? No pasamos. Yo he entrado ya, ¿eh? Yo he entrado ya. Yo voy a entrar de Rayback, creo. No, no, estoy comiendo mucha fresa, ¿eh? Joder, me he comido la sandía ahí. Así que si no vais a hacer una ceremonia religiosa, os recomiendo que pilléis a un colega. Falta uno, ¿eh? Falta un puntito. No pasamos, no pasamos. No pasamos. No, no, no pasamos. No, no pasamos. Luzu yo creo que le puede escribir cinco libros, si quiere. Con todas las literas que tiene. Oye, perfecto. Para coñas, ¿sabéis que Luzu se va a ver un podcast? Y el primer invitado es el propio Luzu. O sea, Luzu se entrevista a sí mismo. No hay falta nadie. No, no, con un espejo. Hago la pregunta y de la cual contesto y hago la cámara que está en el espejo. Luzu, ¿qué opinas de tal? Mira, estaba deseando que me preguntaras. Me sorprende esa pregunta, pero te la voy a contestar. Me sorprende. No tenía pensado hablar de esto, pero te cuento. Joder. Vale. Sería una buena idea. ¿Sabes qué? Eso lo hizo Maradona, ¿no, Luzu? Hace muchos años. ¿En serio? Adicción era en un programa, sí, sí. Está en YouTube. ¿Se entrevistó a sí mismo? Sí. Tío, que me ha enganchado alguien o algo. Pues un grande, tío, y un pionero. Claro, si alguien lo puede hacer es él, ¿no? Hostia, claro, que por aquí no quepo. ¡Empuja! Vale. Estamos fuera, ¿eh? No, no, pasamos, pasamos. Bien, bien, bien. Ah, bueno, si me olvidaba. Me acabé de recordar algo. Cuéntale, Alejandra, por ese pedazo de estilo uno. Teníamos también un DeLorean, que es el coche de reglas al futuro, porque mi hermano... ¡No pasamos! ¡No pasamos! ¿Cómo que DeLorean? ¿Cómo que DeLorean? ¿Cómo que DeLorean? ¡Eh, primero! ¡Hijos de una hiena! ¡Hijos de una hiena!